¡Vamos con esa mamá peleando! ¡Vamos con esa mamá peleando! ¡Vamos con esa mamá peleando! ¡Señor! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sin pelea! ¡Loco sin pelea! ¡Seguimos! ¡Ey! ¡Vamos a llorar quieta! Tú quieres estar conmigo Tú me lo dices cuando mives el sonrío Tú quieres estar conmigo Te lo понимаю ! Me sinto bien Tú me lo dices cuando mives el sonrío Tú quieres estar conmigo Tú me lo dices cuando mives el sonrío Tú me lo fuesbras Tú eres cuando mives el sonrío Yo, una uña, toda que están metida ahí, pues puta ruta Otra, otra, otra Otra, otra Otra, otra